Nuevo capítulo en el proceso de cambio de nombre del Estadio Gaditano tras anunciar el Ayuntamiento la petición del Club Amarillo para la vuelta a la nominación de Carranza. El primer teniente de alcalde y concejal de Memoria Democrática y Cementerio, José Manuel Cosi, ha anunciado el inicio del trámite administrativo. Ha argumentado que este proceso se basa en la idea de Carranza como marca de identidad cadista, desvinculando la alusión al antiguo alcalde gaditano. Se hizo en su momento sobre Ramón de Carranza y ahora estamos trasladando un informe sobre la posibilidad que nos trasladan a nivel de lo que es la memoria colectiva del cadismo y la marca Carranza. A preguntas de los periodistas sobre la garantía del respeto a la Ley de Memoria Histórica en el trámite, el Edil ha subrayado que cumplirá con la normativa vigente. Que se va a cumplir con la Ley de Memoria y que nosotros lo hacemos de buena fe en todo momento, buscando dar respuesta también a una importante mayoría de las ciudades, de personas que entienden que es oportuno eso y que el Cádiz también hace suyo ese planteamiento y nosotros lo vamos a tramitar y ver que se puede o no se puede, pues lo veremos. Y yo no voy a, en este caso, a decir que el procedimiento se cambia, el procedimiento igual, aprobación de Junta de Gobierno y consultas que fuesen necesarias para garantizarnos que cumplimos con la ley. En cuanto al título del trofeo futbolístico de la capital, que se celebra el próximo 10 de agosto, el primer teniente de alcalde ha confirmado que continuará con el nombre de Carranza.